hola hola esta vez les voy a enseñar lo que compramos en la tienda cosco mire compramos cosas que necesitamos para la casa así que no fue mucho pero bueno miren esto es lo que compramos compramos una sandía dos paquetes de agua y el otro mire estos tiene 35 estas aguas también nunca los he probado pero hoy vamos a probarlos y las aguas vienen de 40 mire son muchas frutas y el pan para el jado porque mi princesa le gusta con le dice semillitas una piña pues es una piña está grande así que una piña y no podía matar el pollo mire ya está cocinado ya no más que comer y los vasitos para el café porque aquí se toma mucho café y eso es lo que yo compré por todo esto vino saliendo por 56 mire miren este es el recibo aquí dice mire 56 con 44 es en lo que me costó bueno ya les enseñé lo que compramos en la tienda cosco ahora sí me despido hasta luego adiós y bye bye